Mira nuestro vídeo de flores de sangre hasta el final. No te pierdas los detalles. El sonido del arma hizo hablar los sentimientos de Dylan. Ella corre hacia Varane y le grita que no me deje sin ti. Aquí están las frases que queremos escuchar. Dice que estoy bien, no te preocupes. Luego abraza y calma a Dylan. Varane pensará en esta frase durante toda la semana. Dylan y Varane viajarán como dos palomas. Hildray resultó herido y la policía se lo llevó. Sena y Aissé dieron un suspiro de alivio. ¿Aún no te has unido a la familia arroba dicic? Suscríbete y únete a nuestra familia. Dylan no pudo deshacerse de los efectos de lo sucedido. Varane pregunta si estás demasiado asustado. Dylan, si te pasara algo. Su pánico se lee en sus ojos. Varane se da cuenta de cuánto se preocupa Dylan por él. La sangre de Hildray también había manchado a Varane. Varane va a su habitación a cambiarse la camiseta. Dylan entra en una guarida. Da mucho pánico. Se disculpa. Disfrutó de las situaciones divertidas de Varane Dylan. Reírte te sienta bien, Varane. Ahora queremos escenas divertidas y románticas. Estás conmigo no descuides tus gustos. También puedes apoyar nuestro canal arroba dicicisuscribiéndote. Lo ocurrido tendrá un gran eco en la mansión. Dylan le cuenta a Kader lo que pasó. Dice que estaría devastado si algo le pasara a Varane. La frase de dejarme sin ti nunca sale de la mente de Varane. Esta es una frase esperanzadora para Varane. Al darse cuenta de que Varane no está durmiendo, Dylan dice que algo sucedió. Varane dice que tiene hambre. Dylan dice déjame prepararte algo. Bajan juntos a la cocina. Preparan algo juntos. Varane habla de una comida que no le gusta. Dylan dice que a veces podemos amar lo que pensamos que nunca amaremos más. Desten y los ve en la cocina. Comparte su felicidad con Kudret Bey. Tiemblan unos sobre otros. Ojalá se dieran cuenta de esto ellos mismos. Cuando regresan a la habitación, una pestaña entra en los ojos de Dylan. Luego parpadea. Varane trata de entender lo que pasó. Se ve muy divertido. Varane quita la pestaña del ojo de Dylan. Sus divertidas miradas también nos harán reír. Gul llega al juego de dir ya. Pero él no le da lo que ella quiere. Kerem también llega a la mansión. Felicita a Dylan y dice que ha sido aceptado en su maestría. Gracias Dylan. Sin embargo no estaba feliz. Ir por Dylan se vuelve más y más difícil con cada día que pasa. Tanto es así que abraza la almohada de Varane, que no puede tocar. Empiezan a contar los días ahora. Varane también está devastado por la posibilidad de la partida de Dylan. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Hemos llegado al final de otro vídeo. Cuídate. Adiós.